Bien, vamos a retomar, Fernando, un poco la información política. Correcto, Paola. Te cuento que Huancayo ya tiene nuevo arzobispo. Se trata del Monseñor Luis Alberto Guamán, que ha decidido presentarse, Paola, a la ciudadanía de una manera muy particular, apoteósica. Va a ser el reemplazo, lo vemos en imágenes del Monseñor Pedro Barreto. Vamos a poner, por favor, las imágenes, si se puede, para ir comentando. De cómo fue recibido, ¿no? Ha llamado mucho la atención esta presentación que ha tenido. Vamos a ver el video y luego lo comentamos. Adelante. La subida del tambo de donde la gente, los fieles católicos, le avientan pétalos de flores, de rosas. Bueno, tremenda presentación, Paola. Sí, bueno, un carrito llamativo, se podría decir, ¿no? Quería simular de repente al Papa Móvil, que usa el Papa Francisco, pero bueno, él decidió llevar un auto, ingresó ahí por la ciudad de Huancayo, que lo ha recibido con pétalos de rosas, con globos, ¿no? Al sucesor de Pedro Barreto. Bueno, ha sido un recibimiento caluroso, podríamos decir, ¿no? Así es. Por parte de la ciudadanía de Huancayo. Correcto. Bueno, Pedro Barreto ha dado aclaraciones también en la mañana. Ojo, ha dicho que el arzobispado de Huancayo está en buenas manos, pero sin duda, pues, ha llamado un poquito la atención la presentación que ha tenido Monseñor Luis Alberto Huamán, que desde hoy es oficialmente el nuevo arzobispo de Huancayo. Las imágenes se han hecho...